Oye Daniel, pues, ¿qué sentiste al ingresar al Estadio Corregidora y jugar algunos minutos con la selección? No, pues muy padre. Creo que hicimos un buen partido en equipo. Que, bueno, jugar aquí en esta cancha, pues, yo te digo, con toda la gente. Como se sentía todo el apoyo de la gente, pues creo que, ¿qué más podemos pedir, no? Es parte de lo que se puede esperar en un ambiente ya mundialista, ¿no? Se están calentando los motores ahora sí. Sí, yo pienso que este es un típico partido mundial. O sea, que nos veníamos preparando para eso. Este es un partido mundial, así que es lo que estamos preparándonos. Daniel, aunque falta ya un mes, perdón, para que se dé la lista definitiva, ¿te sientes tú o ves la posibilidad de estar en esta lista? Pues, mira, venimos trabajando ya más de un año y medio con esta, o sea, teniendo las convocatorias. Creo que tengo una buena oportunidad. Creo que vengo haciendo bien las cosas, pero, pues, ya creo que decirlo. Al ser queretano, al ser de San Juan de Adrián en este caso, ¿qué sentiste al volver a tu tierra y, bueno, entrar a jugar? No, pues te digo, este escenario está muy bonito, aparte toda la gente. Vinieron amigos, familia, se siente todo el apoyo. Es una gran responsabilidad, pero es muy padre. Gracias. Gracias.